Con total placer, la doctora Mireli Sarzuaga Ojeda, médico de la familia en una comunidad vallamesa, ha sumado a su quehacer diario las acciones educativas a su universo poblacional. Esta vez se trata de la promoción del medicamento Curmeric, un fármaco cubano aún en fase de ensayo clínico que forma parte del trabajo científico en el país para enfrentar la COVID-19 y otras afecciones virales que atacan al sistema respiratorio. Granma fue de las provincias escogidas para este estudio de intervención y tras haberse estudiado con sujetos del municipio de Cautocristo, ahora llega a Bayamo. En los pacientes post-COVID que pasados dos meses mantienen manifestaciones respiratorias y aquellos pacientes que acuden a las consultas de ira, que luego de un test de antígenos son negativos, pero también tienen infección respiratoria aguda. Decir que el Curmeric es una emulsión natural que contiene ácidos grasos, pero sobre todo extracto de la cúrcuma longa, de la curcumina y también metales pesados, que tiene dos acciones muy importantes en cualquier infección respiratoria aguda, las inmunosmoduladoras y antiinflamatorias, en cualquier cascada antiinflamatoria. Bueno, el medicamento contra con tres formas de presentación acá en este momento, que es en gotas nasales, en solución olar y en colutorio, que es la solución que se utiliza para hacer la cargada. Seamos tenido muy buenos resultados. Por poner un ejemplo, en el municipio de Cautocristo de 48 sujetos, que fueron contactos de casos confirmados, contactos directos de casos confirmados, solo uno pasó a la categoría sospechoso y este al final su PCR fue negativo. En Bayamo se han estudiado 248 pacientes con la presentación en gotas nasales y solo uno de ellos se ha diagnosticado positivo a COVID-19 tras la administración del medicamento. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esto te ayuda a aliviar los síntomas catarrales.